Señoras, señores, me alegro, buenos días. El pasado 27 de marzo yo me despedía de mis oyentes habituales pidiéndoles disculpas por no saber que iba a ser de mi vida profesional a unos cuantos meses vista. Sólo la conmovedora persistencia en el error de los directivos de copia aquí presentes hizo que finalmente firmara tres años de dedicación al empeño de liderar la radio española que es una aspiración antigua de todos los que nos dedicamos a este negocio celebrado por más de 25 millones de oyentes en España los cuente como los cuente el EGM que siempre se los cuenta el mismo, por cierto. Miren, yo vengo a continuar el gran trabajo de Ángel Espósito y de Javi Nieves en la mañana y rodeado de compañeros a los que admiro a esforzarme desde las 6 de la mañana hasta pasado el mediodía para que la audiencia de COPE sea la más numerosa y si es posible también la más feliz. Lo que hace un programa diferente de otro es el factor humano. El factor humano de quien dispone cual habrá de ser la técnica a utilizar. Uno hace programas de radio en función de cómo es y los mismos son reflejo de la personalidad de quien los conduce. Llevo por lo tanto muchos años tomando nota y fijándome en lo que hacen quienes saben y quienes han sabido mucho. Ya les adelanto que no voy a ser un colaborador servil en la humilde medida de mis posibilidades. Yo reivindico el esfuerzo de los españoles para evitar esa endemoniada costumbre en la que nos hemos mostrado auténticos maestros, que es la capacidad de autolesionarnos. Y poco al servicio de la estabilidad, del progreso, de la concordia, todo mi esfuerzo. España se enfrenta a tantos desafíos, a tantos duelos y provocaciones que uno nunca sabe por dónde empezar. Yo no tengo ningún reparo en que los repartidores de carnes de progreso me coloquen en la lista de indeseables. Seguiré diciendo lo que he dicho siempre, seguiré dando cobijo a los que defiendan la España diversa, distinta, pero razonablemente unida en lo elemental. Y estableceré, como siempre hice, un escrupuloso y reverencial respeto por la vendad y por aquellos que me escuchen a diario, que por la cuenta que me trae, espero que sean muchos. Dígale a todo aquel que conozcan, incluso a los que no me puedan ver, que en esta casa trabajamos con valores amparados por una doctrina tan moderna como secular, que es el humanismo cristiano. Dígale que aquí no se dan golpes de hisopo y que no consideramos nuestro micrófono como un púlpito electrónico, que no hacemos radio de trinchera y que no pretendemos esforzarnos en esa figura a veces tan repetida por compañeros de armas que es el encabronamiento social. El periodismo no es sólo conseguir una declaración importante del líder de turno o del líder político concreto. La radio creada a base de colores palpitantes de la voz y está hecha para recoger la emoción de los comunes. Total, que vuelvo a COPE por tercera vez. Yo llegué con el pelo de la dehesa en el 83. Vine a hacer un programa llamado España en pijama, que era una pequeña gamberrada en tiempo aquel en que los programas estrellas de la radio, fíjense, no empezaban hasta las 9 de la mañana. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Marché en el 95, hace 20 años y 20 años después vuelvo. Y vuelvo porque hay muchas cosas que en COPE son únicas. Una de ellas, el oyente. Tiene pasión, tiene apetito de información. Y otra de las razones es el plan estratégico para los próximos años que hace de este plan el más moderno de todos los operadores que conozco. La radio siempre fue un tipo que habla y otro que escucha. Es decir, alguien que dice buenos días y alguien que al otro lado se lo cree o no se lo cree. En medio muchos ruidos. Pero ahora es más, porque los oyentes te invitan a participar en su vida, son más exigentes y selectivos. Que yo no vengo al refugio. Yo vengo a por todas. A por todos los oyentes. A por todos los anunciantes. Algunos de ellos aquí representados, por cierto. A los que siempre les pido que confíen en nosotros como siempre lo han hecho. Porque COPE y un servidor y mis compañeros vamos a por el liderazgo. Un viejo profesor me decía en mi juventud, que al contemplar mi aspecto aniñado, ustedes creerán muy cercana, que si sacaba un 5 habiendo ido a por el 10, él me daría un abrazo. Pero que si sacaba un 5 conformándome con ello, pudiendo ir a por el 10, me daría un guantazo. Aquí vamos a por el 10. Y luego ustedes decidirán. Estamos al servicio de la sociedad. Al servicio del periodismo. Al servicio del hechizo y del sortilegio de la radio. Al servicio de la serenidad. Al servicio de la estabilidad. Al servicio de la conciliación. Al servicio, la verdad, que ya saben, nos hará libres. Y en una palabra, al servicio de España. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Muchas gracias. Gracias.